La historia dirá que Chile despertó un 18 de octubre con los cabros saltando en torniquete del metro y de eso ya habrán pasado 75 días. Este 31 de diciembre esperamos la hora cero más unidos que nunca. Nos juntamos en la plaza de la dignidad de tu ciudad. Nos juntamos en todo Chile. Esperas de 2020 junto a quienes alzaron la voz junto a ti. Ven y abraza a quienes caminaron a tu lado llevando una pancarta pidiendo justicia para todos. Dale el abrazo a esa persona que te ayudó entre la multitud cuando todo se veía gris. Dale un abrazo de gol a los de la hinchada que con sus banderas y aguantes llenaron de colores y fiesta a todo Chile. Ven y dale un abrazo al que fue de corbata, a las mundialmente reconocidas las tesis. Regálale un fuerte abrazo al obrero, a los motoqueros, a los caminantes de Concepción, de Valparaíso, de la serena que llegaron a Santiago con sus banderas en alto, a los ciclistas, a los amigos de la Cruz Roja, a los bomberos, a los gráficos y periodistas que jamás bajaron las cámaras para mostrar la verdad. Juntémonos y abracemos al vendedor ambulante, al capucha, a los que levantaron la mano ayudándote con el agua en los ojos para que siguieras adelante. Ven a dar ese abrazo que jamás olvidarás. Juntémonos para mostrarle al mundo que no estamos dormidos. Juntémonos, iluminemos el cielo con nuestros celulares, este 31, nos vemos en tu plaza de la dignidad, para que nos demos el abrazo más grande de la historia. Nos juntamos el 31. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.